El límite de roche o radio de roche es la distancia a la que un cuerpo celeste se desintegrará debido a las fuerzas de marea de otro cuerpo celeste, cuya fuerza de atracción excede la autoatracción del cuerpo pequeño. En otras palabras, el límite de roche es la distancia mínima desde el centro del planeta que permite que el material se una para formar, por ejemplo, una luna lo suficientemente grande. De hecho, las fuerzas de marea prohíben la formación de un cuerpo masivo cerca del planeta. Una cierta distancia es necesario para que el polvo y los pequeños desechos se peguen y formen un objeto muy masivo. Esta teoría fue definida por el matemático y astrónomo francés Edouard Albert Roche durante el siglo XIX. Un ejemplo de este límite fue el del cometa Levy 9, que atravesó el límite de roche de Júpiter en julio de 1992, rompiéndose en numerosos fragmentos. En 1994, los restos del cometa impactaron sobre la superficie del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!